Hola a todos, estamos en el canal El Sultán, muy contentos de que estén viendo este vídeo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes dentro de la vida diplomática y política del Imperio Otomano en el periodo donde El Sultán Suleiman estaba a cargo. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Ibrahim Pasha o Pargal Ibrahim Pasha, Ibrahim de Parga. Que como sabemos es un personaje que en la serie del Sultán va a ser el antagonista, uno de los antagonistas de Hurrem. Y en la vida real pues algo tiene que ver esta rispidez que tenían en su convivencia. Y esto pues lo mencionan los historiadores, todos los escribanos que se encontraban en el palacio. Ibrahim de Parga nació en 1493 y murió el 15 de marzo de 1536 adentro de una de las habitaciones del palacio de Topkapi en Estambul. Fue conocido como Ibrahim el Magnífico, un estadista y militar otomano que en su origen había sido pues un muchacho capturado por los geníseros para ser después convertido en un importante vizir del Imperio Otomano, nombrado así por el Sultán Suleiman el Magnífico, quien era un contemporáneo de Ibrahim. Ellos crecieron juntos y justamente a el Sultán Suleiman le va a tocar ver cómo este paso a su lado, ¿verdad? Le va a traer muchos beneficios y también la muerte. Fue considerado por muchos la persona más influyente e importante para la mejor época del Imperio Otomano. Por ello es tan importante para los historiadores. Fue educado en Enderún y su ocupación principal fue la de político y soldado. Él ocupó los cargos de gran vizir del Imperio Otomano y pues fue realmente dentro del rango militar también alguien importante. Cristiano de nacimiento fue raptado por piratas y vendido después, como decíamos, como esclavo al palacio de Manisa en el oeste de Anatolia. En 1523 Suleiman lo va a nombrar gran vizir reemplazando a Piri Mehmed Pasha, lo cual no le cayó nada bien a todos los diplomáticos de ese momento. Fue nombrado este anterior Pasha por su padre Sileim I, por ello pues tuvo ahí bastantes complicaciones entre la gente. Ibrahim Pasha mantuvo este cargo por lo menos durante 13 años y alcanzó un nivel de autoridad de influencia muy importante, rivalizando entre algunos de verdad por muy poco, porque había también grandes y muy importantes vizires durante este periodo en el Imperio Otomano. Su ejecución en el año de 1536 por órdenes de Suleiman realmente tendría que ser un gran alto y un golpe para todos los que lo rodeaban. Es realmente importante decir que no solamente dentro de su familia hubo un sisma, sino a nivel simbólico dentro del Imperio. También Suleiman quería demostrar que él era capaz de cortar con lo que no estaba funcionando, incluso aunque le doliera y fuera parte de su familia. Ibrahim tuvo una influencia en el Imperio tan inmensa y vital como el mismo Suleiman. Es importante que también se reconozca esto. Fue conocido y recordado por muchos por su justicia, por su nobleza, porque era una persona disciplinada, de firmeza, de carácter y así como también fue muy muy celebrado por su gran habilidad en el manejo de las armas. Es decir, que dentro del campo, en el campo militar, era indispensable también por su manera de establecer estrategias, sobre todo en la participación de las campañas militares otomanas, que desde muy chiquito, bueno, más bien desde muy joven, pues conoció. Se volvió por ello la mente organizadora, pero también la parte combativa del Imperio durante el periodo de Suleiman el Magnífico. Se dice que Ibrahim era griego, que nació dentro de una familia cristiano-ortodoxa en Parga, que entonces formaba parte de la República de Venecia. En el Palacio de Estambul, al oeste de Anatolia, él estableció una amistad con el príncipe heredero porque eran de la misma edad. Y como recibió su educación adentro de la corte otomana, sumando todas sus habilidades, su origen, pues él se convirtió en un políglota y en un erudito, pieza clave en ese momento para el futuro sultán, que necesitaba establecer estrategias porque su padre, Selim I, había dejado pendientes. Tras la adhesión de Suleiman al trono en 1520, fue galardonado con varios cargos, siendo el primero cetrero del sultán y más tarde primer oficial de la Cámara Real. Ibrahim demostró, bueno, muchísimas habilidades en numerosos encuentros diplomáticos y en campaña militar sobre todo. Por lo tanto, fue promovido con tanta rapidez que en un momento le rogó a Suleiman que no lo subiera tan rápido de nivel por temor a despertar la envidia y enemistad entre los otros vicires, pero también porque esperaba que algunos de sus títulos surgieran por sí mismos, como una necesidad también dentro de la misma Cámara. Así que Suleiman, esto pues realmente lo vio muy bien, le encantaba la modestia de Ibrahim, modestia que Suleiman supuestamente juró proteger y que nunca nadie por ello mismo volvería a ser condenado a muerte durante su reinado. Después de ser nombrado gran vizir, Ibrahim Pasha siguió recibiendo del sultán muchos nombramientos y títulos adicionales como el de Serashkel y su poder en el imperio se volvió casi tan absoluto como el de su amo. La victoria histórica en la batalla de Mohax, que tuvo lugar el 29 de agosto de 1526, fue atribuida principalmente al talento, a las estrategias de Ibrahim y sobre todo a su liderazgo entre los geníseros. Él tuvo la idea de crear nuevas naves que fueran más pequeñas y largas, lo suficientemente livianas para navegar y atacar por el mar para luego llegar a tierra y conquistar a Hungría, la Hungría de Luis II. Esta idea fue criticada por Jaime Ahmed Pasha, quien sentía envidia de que un esclavo, que en su origen era cristiano, que estaba ajeno a todo el imperio, fuera partícipe de las decisiones del consejo y del sultán. Ahmed Pasha dijo, esos navíos no funcionarán, serán pequeños y tiernos como tú, Ibrahim. ¿Sigue soñando? Desde ese entonces se creó una rivalidad entre ambos, pero Suleiman aceptó y elogió la idea de Ibrahim y castigó a Ahmed Pasha. Además de que estos navíos contaron con nuevos cañones prácticos y superpotentes, capaces de derrocar cualquier muro o castillo, pero posteriormente este armamento continuó siendo utilizado por el imperio otomano hasta su desaparición y por el resto de las potencias europeas. ¿Qué tal? Fue la primera y luego vendrían otras tantas batallas en las que Ibrahim supo destacar y llevar el papel de líder de manera indiscutible. Después de que su rival, Jaime Ahmed Pasha, el gobernador de Egipto, declarara la provincia independiente del imperio otomano, por lo que fue ejecutado en 1524, Ibrahim Pasha viajó al sur de Egipto en 1521 y reformó el sistema de la administración civil y militar de la provincia. La provincia quedó altamente agradecida con él y lo proclamó como liberador de la misma y así fue recibido, así era recibido cada vez que regresaba a esa tierra. En el frente diplomático, el trabajo de Ibrahim con los cristianos occidentales fue en verdad todo un éxito. Los diplomáticos venecianos fueron los primeros en referirse a él como Ibrahim, el magnífico atención, un juego de palabras respecto al sobrenombre habitual de Suleiman que le traería gran desgracia. En 1533 convenció a Carlos V de convertir a Hungría en un estado basayo otomano y en 1535 complementó un acuerdo con Francisco I que dio a Francia el favor de los derechos comerciales en el imperio otomano a cambio de una acción conjunta contra los Habsburgo. Este acuerdo sentaría las bases para las maniobras navales francotomanas conjuntas, incluyendo el que basa la flota otomana en el sur de Francia, en Tulum, durante el invierno entre 1543 y 1544. ¿Qué tal? Todo esto realmente nos habla de cómo Ibrahim aprendió muy bien lo que le fue necesario para ir subiendo, seguramente con gran interés. Y esto sumado a una vida personal complicada fue lo que lo llevó a tener un lugar importante en el palacio. Actualmente el palacio de Ibrahim sigue ahí presente al oeste del hipódromo de Estambul, se convirtió en el museo de arte turco e islámico y lo que se sabe es que si bien Ibrahim se convirtió al islam, mantuvo lazos con sus raíces cristianas, incluso trayendo a sus padres cristianos a vivir con él en la capital otomana. Esto no lo vimos en la serie amigos, pero es importante tenerlo presente porque él se le conoció como un apasionado por el arte debido a su impresionante colección de pinturas venecianas y también a distintas obras que trajo del extranjero. Fue un aficionado a la lectura de la cual potenció todos sus conocimientos sobre el manejo de las leyes y las normas del imperio. Un poeta en toda la extensión de la palabra como pasaba en ese tiempo, un romántico empedernido y notable talento para la escritura él tenía. Además, algunas fuentes antiguas lo retrataron como un gran músico. A menudo se le refería, se referían de él como el hombre más hermoso del imperio debido a su belleza facial y corporal. Es decir, realmente estamos aquí frente a un personaje que tenía tantas cualidades como el sultán o más porque él no las tenía heredadas de nacimiento por pertenecer a la familia imperial, sino como una consecuencia de su crecimiento y su gran adaptación y resiliencia porque pudo haberse quedado como un genízaro más y no fue así. Se dice que no había elección que tomar el sultán que no fuera consultada por Ibrahim y se ganó una total confianza que se le fue otorgando un poder tan grande y un respeto que en verdad era, pues en algún momento peligroso. Ibrahim era el líder del ejército, quien comandaba en las guerras y manejaba todo también adentro del palacio. Suleiman, imagínense amigos, le otorgó un decreto que decía que él podía tomar cualquier decisión y hacer lo que él quisiera sin tener que consultarle nada. Esto lo sabemos, esto lo vimos en la serie. Y también sabemos que fue un hábil comandante del ejército, quien finalmente cayó en desgracia después de una imprudencia cometida en la campaña contra el imperio persa Zafádira durante la guerra otomana entre 1532 y 1555. ¿Por qué? Cuando Ibrahim se otorgó a sí mismo un título que incluía la palabra sultán, en particular su adopción del título fue Serashker Sultan, fue visto por algunos como una grave afrente a Suleiman, sobre todo por los enemigos de Ibrahim que trataron de hacer con esto, dejar mal parado al gran vizirante del sultán. Aunque en ese entonces muchas personas anteriormente habían adquirido ese título como comandantes del ejército, atención, y no se había dado conflicto alguno, posiblemente Ibrahim lo tomó como algo natural, sin darse cuenta de que atrás de ello no había nada natural por todo el poder que había tomado. Otro conflicto se produjo cuando Ibrahim y su antiguo mentor Ishkender Celebi se enfrentaron en varias ocasiones sobre el liderazgo militar y posiciones durante la guerra Zafávida. Estos incidentes pusieron en marcha una serie de acontecimientos que culminaron en su ejecución en 1536, 13 años después de su nombramiento como gran vizir. Cabe mencionar que Ishkender Celebi también fue ejecutado un año antes, en 1535, acusado de haber robado oro al imperio. También se ha sugerido por un numeroso y amplio número de fuentes que Ibrahim Pasha habría sido víctima de intrigas por parte de la sultana Hurrem y por la creciente influencia de la soberana, especialmente a la vista de Ibrahim, justamente Ibrahim le representaba un antagonista a disolver por la gran influencia y la gran protección que tenía sobre Shehzade Mustafa, el primer hijo de Suleiman. Se cree que Shehzade Mustafa traicionó al sultán y fue estrangulado por una orden de su padre el 6 de octubre de 1553. Estos actos han dejado una imagen bastante controversial sobre Hurrem Sultán e incluso también sobre el propio Suleiman, a quien muchos a partir de ahí, de El Magnífico, pasaron a apodar El Injusto, al igual que a su padre Selim I. Suleiman más tarde lamentó la ejecución de Ibrahim por el resto de su vida y esto se reflejó en sus poemas, en los que incluso después de 20 años hizo hincapié en los temas de la amistad y la confianza entre amigos, mencionando con frecuencia rasgos de carácter similares a los de Ibrahim Pasha. La ejecución de Ibrahim fue catalogada ampliamente y es hoy recordada como mal justificada e injusta y desde entonces le ha dado mayor proporción a su reconocimiento y se le suele relacionar con la muerte de quien fue su aprendiz y fiel amigo Shehzade Mustafa. Para algunos causó una mala imagen personal sobre Suleiman, aumentado por la posterior ejecución de sus hijos, pero para otros no fue más que un hecho histórico que benefició el valor de Ibrahim desde el trágico acontecimiento. Es decir, pasó de ser un vizir más a ser una víctima, pero también un héroe entre los ojos de muchos. Y al igual que Mustafa, en 1553, el ejército genízaro y parte del pueblo decidió entrar en rebelión contra Suleiman debido a la ejecución injusta contra el Pasha, aunque no siguió con éxito, pues a pesar de ello realmente había mucha gente que apoyaba a Suleiman. Y eso no dejó de impedir que se recordara y se venerara la figura del Pasha a lo largo de los años, tan es así que se consigue todavía conservar su espacio que hoy es un museo importante. El reconocido matemático contemporáneo Matachi Nasu catalogó a la ejecución de Ibrahim como la más injusta e injustificada que jamás se vio y agregó que Suleiman era víctima de las manipulaciones ambiciosas de su esposa. El mencionado título que se otorgó a sí mismo no suele verse como amenaza, sino como un título bien recibido para los comandantes de ejército en esa época, pero la esposa de Suleiman se encargó de hacerle creer que Ibrahim se levantaría en rebelión ante el propio sultán para que Mustafa, quien siempre había sido apoyado por él, tomara el poder de su padre sobre su muerte. Ciertamente, Hurrem deseaba que el próximo sultán fuera uno de sus hijos y no el primogénito, que era hijo de Maidebrán Gulpahar. Pero, a su legado, Ibrahim es recordado y venerado por su alto aporte al imperio, por sus fieles valores y por su destacado papel en el campo militar. No tanto por ser un hombre infiel o por ser el esposo de Atiyeh Sultán, no ocurre así. Incluso, hoy en día, se puede decir que su palacio y museo es uno de los más visitados en Turquía y a metros está el Hotel Ibrahim Pasha, conmemorando así su honor y siendo uno de los lugares más reconocidos del país. La demostración del interés de Ibrahim por el arte en la escuela veneciana llevó a este a un alto reconocimiento en tierras otomanas. Y desde su muerte, el imperio mantuvo sus ideas y estrategias de guerra, tanto en tierra como en mar, las cuales eran asignadas como ágiles e innovadores para la época. Ibrahim supo aumentar los salarios de los comerciantes y de los pueblerinos, aumentando así los impuestos para reyes y gobernadores, los cuales fueron propuestos y generados por él en una asamblea, y generó hasta una fuerte alianza y reconocimiento por parte de las clases sociales. Se cuenta que estaba muy dedicado a la beneficencia y a los centros de ayuda. Y también les decía anteriormente, en Egipto es ampliamente recordado, gracias a su aporte a las reformas en el siglo XVI, cuando esa provincia era otomana. Sin duda fue un filántropo que donó miles de monedas de oro. También fue una persona que hizo uso de su poder. No creemos que haya sido un santo, porque no existe una unanimidad en cuanto a lo que se piensa de él. Hoy en día se sabe que no se puede acertar al lugar en donde realmente se encuentra enterrado. Muchas fuentes citan el cementerio del antiguo monasterio musulmán de Galata, pero realmente su destino es improbable. Algunos templos donde se dijo que estuvo, pues hoy están desaparecidos, aunque también se señala que Bayoulu se puede encontrar un lugar donde quizá él encuentra su descanso final, o también frente al Parque Popular de Fondkler, aunque actualmente solo permanece un pequeño terreno poco vistoso, ocupado por una escena de tumbas. Y bueno, en sí no es un camposanto muy bien conservado, rodeado por una valla se encuentra ahí y está un árbol ahí de dimensiones muy importantes, por eso se dice que presuntamente se encuentra Ibrahim Pasha, aunque no hay una definición como tal. Solamente se encuentra su tumba en el tributo que muchos turcos siguen dándole, y bueno, posteriores personalidades, gobernadores venecianos, realmente llevaron consigo su ideología, por ello también se encuentra Ibrahim ahí, y también en Egipto. Así que amigos, pues estamos hablando de un personaje más complejo, más allá del drama de la serie del sultán, más allá de esas intrigas pasionales, él fue un hombre importante que provenía desde abajo, y que se construyó a sí mismo como todo un sultán en lo simbólico, y por lo mismo, pues el del gran opositor que tendría que ser aniquilado, si el sultán quería sobrevivir. En la serie Muhteshim, Yusril o el sultán, Ibrahim Pasha fue protagonizado por el gran actor turco Okan Yalavek, realmente todo fuera de serie, fue una gran interpretación, y como tal la recordamos. Así que amigos y amigas, ojalá que les haya gustado este video, si les ha interesado, pues pónganos sus comentarios, nosotros nos basamos en fuentes que permiten seguir una investigación seria, así que les damos de verdad las gracias por habernos visto, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta luego.